¡Hola! ¿Tienes pena? Sí, un poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás acelerando? Embañarme y despelucado. Ah, se pausó. No, se pausó. Oye, gracias por seguirme en Instagram. No, gracias a ti por seguirme en Instagram. Ey, ¿qué tal te pareció la canción para mí? Cuéntamelo. Me encantó. Es lo mejor. Si te gustó, ¿cuál es la parte favorita del video? Cuéntame. Mira, la voy a presentar a una amiga que quiere conocerlo. De una, de una. Preséntame. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Aileen. Aileen, un placer conocerte. ¿Ya me conocías? ¿Es la primera vez que me ves? No, yo te sigo por TikTok. ¿Sí? Ah, qué cool. ¿Y ya escuchaste la canción para mí, o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí te gustó? Sí. Oye, ¿y su hija? Salomé. Está, está viendo televisión. Ay, qué bueno. Está bella. Gracias, gracias. Bueno, cuéntame, ¿cuál fue la parte favorita del video? Me encantó todas, todas. Me encanta, me encanta. Oye, me tengo que ir. ¿No te gustó? No, me encantó, me encantó. Dale, pues, dale, cuídate. Lo amo, lo amo, lo amo. Gracias, pues. Cuídate, te amo, cuídate. ¿Ey, me puede seguir TikTok? ¿Ey, me puede seguir TikTok? Y a mí también. Sí, y a mí también. ¿A mí también? Ok, yo le mando un mensaje. Ay, no. Yo también le mando un mensaje. Para que me sigan, ya va. Espera, ya va. Le mando un mensaje para que me siga. Y a mis amigas también. De una, claro que sí. Chao. 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 Lo amo, chao. Salud, saluda a Calembrío, mi amor. Hola. Di hola. Salud, me es una loquilla. Carlos, su canción es mi favorita. Gracias, mi amor. Belú de Río. Gracias, mi vida hermosa. ¿Quién quiere tener pues videollamada conmigo? Por acá dijeron yo. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Vamos a ver. Digan yo si quieren tener una videollamada conmigo. ¿Vale? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? Adriana. Adriana está allí en la pieza. Sígueme en Instagram, por favor, Carla. Te sigo, pero primero responde esto. Te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Vale. ¿Ya escuchaste la canción, Pami? La verdad. Sí. Cuando sales con la muchacha. Sí. ¿Y cuál fue tu parte, la parte favorita del video? La del beso con la muchacha. La del beso. Pero si no nos dimos un beso. Para mí, toda. Gracias. ¿Y cómo se llaman? Mónica. Mónica y Paola. Mónica y Paola. Ah, bueno. Qué linda. Gracias por aceptar la videollamada. Y ya las voy a empezar a seguir. También, hoy tienen que estar activas en el sorteo que va a hacer en mi Instagram, ¿vale? De pausar. Hoy tienen que estar activas en el sorteo que va a hacer en mi Instagram a las 7 p.m. Va a hacer un sorteo. Ok. Para que participen. ¿Y Salome? Salome, está allí viendo televisión. Qué bueno. Entonces, ya saben, pues. Hoy activas a las 7 p.m. porque haré un gran sorteo. Ustedes pueden ganar. Sí. ¿Vale? Sí. Hagamos así. Una promesa, una promesa casi. Eso. Muchas gracias por contestarme, mis amores. Vale. Somos de Honduras, Carlos. De Honduras. Saludos a Honduras. Paola. Gracias. 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 Envíame un mensaje por, respondeme una historia diciéndome que te siga, dicen y te sigo, ¿vale? Ok, ok. Ahorita lo voy a hacer. Eso. Chao, Paola. Chao, chao. Princesas, cuídense. Cuídense. Todos los días. Todos los días. Gracias, bro. Gracias. ¿Tú? ¿De dónde? Bien. Soy de Guatemala. De Guatemala. De Guatemala. Ey, saludos a todos. Hoy se fueron unos amigos míos para Guatemala. Sí, ¿cuándo vienes a Guatemala? Pues pronto, ojalá pronto. Pronto, ojalá que, qué rico viajar. Ojalá. Qué rico viajar por Guatemala. Por Guatemala. Tienes que venir aquí a Petén, que es Guatemala y a Petén, ajá. Ok, súper. Bueno, ¿cuántos años tienes, Pisa? Tengo once. Tengo once. Once años. Es muy pequeña. Muy chiquita. Sí. Sí. Apenas. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Ya escuchaste para mí? Sí. Sí, sí, sí. Te voy a hacer dos preguntas. Ya. Por dónde, bueno. ¿Y por dónde escuchaste para mí? Porque la primera vez que escuchaste para mí fue por dónde. Fue por, ¿cómo se llama la aplicación? Ya estoy ahí. ¿Cómo es? La que yo tengo. Apple Music. Apple Music, eso. Ah, Apple Music. Ok, súper. ¿Y tú ya viste el video? Dime. Ya, ya, ya. ¿Y cuál fue tu parte favorita del video? Ya, ya, ya lo vi. ¿Y cuál fue tu parte favorita del video? Toda. Toda. No, tienes que decir una parte. Tienes que decirme una. Está buenísima. Tienes que decirme una parte. ¿Dónde estabas? ¿En el barco, tal vez? Creo que es el barco, creo que era. O no sé. Ok, bueno, es buena parte. La última pregunta. Hoy vas a participar en el sorteo Codaza a las 7pm. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Prometo? Sí, prometo. Te lo prometo. Así, así. Para aceptarme esta llamada, para conocerte, espero ir pronto a Guatemala y también conocerte en persona. Un besito y un abrazo. Cuídate. Gracias. Qué linda. Bueno. Digan yo, digan yo, yo, el que quiero, la que quiera hacer videollamada conmigo para acá en Instagram. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, el pan hace rato que me estaba diciendo yo, 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 yo. Ey, sí, Vlad, gracias, mi bro. Éxito con el tema. Gracias, papi. Vigamos por todo, mi bro. Gracias, mi hermanito. Ay, mi padre, por fin desayuné. No había desayunado, hermano. Es unas dos. Vamos a ver, bro. Ya te estoy llamando. ¿Qué pasa? Que no me contestas. Brother, ¿qué pasa? Que no contestas. Bueno. Vamos a ver otra. Digan yo, yo, yo. Vamos a ver. A ver si ya me contesta esta señorita. Ey, ¿cómo estás? Hola. Bien. Bárbara. Saludito. ¿Y por qué tienes tapabocas? Es que estoy enferma. COVID. ¿Sí tienes COVID? No, tengo gripa, pero me siento muy mal. Lo que pasa es que estoy embarazada y no puedo tomar cualquier cosa. Entonces, estoy en cama. ¿Qué tal? Qué bueno. Ah, se está saliendo el internet. Vete para una parte donde allá voy el internet. Vete para una parte donde allá voy el internet. ¿Sí me escuchas? A ver. No, nunca pensé que eso iba a pasar. Feliz. En YouTube. ¿En YouTube? ¿Encontraste tu internet? Es que veo esos videos y me encantan. ¿Mamá? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Es un YouTuber. ¿Es un YouTuber? Sí. Está aquí en México. ¿A poco? Es una canción y está súper padre esa canción. ¡Qué lindo! Es un niño, está bien hermosa. ¿Es un niño? Sí. Hola, chiquillo. ¿De dónde estoy? Ey, Barbarí, es tu primer hijo. Ay, tu primer hijo ya de segundo. Voy por el tercero. 22. Tengo 22 años. ¡Qué lindo! ¡Saludas! ¡Me encantó! ¡Pásalo! ¿Tú vas a escuchar? Sí. No, te escuché, no te entiendo. Y me la vas a responder, ¿vale? La primera pregunta, ¿ya escuchaste pa' mí? Sí. Y me encantó toda la canción. ¡Qué linda! Y la primera vez que escuchaste pa' mí, ¿por dónde la escuchaste? ¿Por qué aplicación o fue por el video oficial o qué? Cuéntame. Por el video oficial. Ok. ¿Y cuál fue tu parte favorita del video oficial? Ay, pues toda, ¿no? Toda parece tú. O sea, todo es perfecto en la canción. Ah, pero ¿qué fue la parte favorita ahí? Como una parte que se te venga a la cabeza y... No, pues esa fue la parte oficial que me gustó. La que más me gustó. Donde se va el rezo con la... Mónelo esa. Está súper genial. Todo, me encantó. Apenas. Y la última pregunta es... Hoy vas a estar participando en el sorteo que vas a las 7 p.m. Sí, yo voy a participar. ¿Te ibas a participar? Sí. Una promesa, pues. Una promesita casi. Sí. Bueno, ya lo hizo. Hoy tienes que estar activadísima a las 7 p.m. para que participes. Puedes ser una ganadora de los premios que voy a dar. Voy a estar sorteando un iPhone 8 Max, dinero en efectivo, un aro de luz. Aro de tenis Jordan. Vale. Después de las ganadoras, tienes que participar, ya me lo prometí. Sí. Gracias. Gracias por conocerte. Un besito. Espero conocerte por acá en México. Espero que nos vayas por acá en México, vale. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Cuídate. Saludos. Saludos a todos. Adivídate, pues. Cuídate. Chao. Gracias. Bye. Bueno, mi familia hermosa, divina, preciosa. Bueno, ya saben que hoy a las 7 p.m. voy a estar haciendo un sorteo. Sí, un sorteo donde voy a estar sorteando un iPhone 11 Pro Max, un aro de luz, dinero en efectivo y cuatro tenis Jordan, ¿cierto? Entonces, familia hermosa, por favor, todos activos hoy a las 7 p.m. hora colombiana, hora mexicana. Si eres de otro país, de Chile, Argentina, no sé qué horario sería, bro. En Chile son dos horas más, en Argentina, tres. Sí. Que son como, a ver, si son las 7, en Chile son las 7. 10, 9. Son las 9 y en Argentina las 10. Bueno, el sorteo, hora colombiana, hora mexicana, 7, hora chilena, ¿sería a las 10, los 10? A las 9 p.m. hora chilena y a las 10 p.m. hora argentina. Entonces, familia hermosa, todos activos, abran mis historias, corran a ver las historias, ya, ya mismo vean mis historias para que estén activadísimos. Hagan su recordatorio, pongan sus alarmas a las 7 p.m. hora colombiana, hora mexicana, 9 p.m. hora chilena y 10 p.m. hora argentina. Vale. Entonces, nada, mis amores, por favor, todos, todos activos hoy en el sorteo. Los espero todos participando hoy. Por favor, estén pendientes. A esa hora voy a subir la foto con todos los premios. Y abajo de la foto, en la descripción, van a estar algunos pasos. Son como 3, 4 pasos que tienen que seguir. No tienen que pagar nada. Solamente, literalmente, tienen que tener una cuenta en Instagram. Y ya. Y así participan. Es totalmente real. Si en este sorteo nos va bien, el otro mes, en agosto, hago otro sorteo. Así, digamos que sorteando más premios. Entonces, todo depende de ustedes. Si nos va bien el sorteo y hacemos todos los pasos y yo veo que mucha gente está participando en el sorteo, pues hago en agosto otro sorteo para ustedes, familia. Tipo el 11 de agosto, más o menos. Entonces, mi familia hermosa, les dejo esa invitación. Todos activos hoy a las 7 p.m. También les dejo la invitación de que sigan escuchando para mí en su baño. Siga reproduciendo ese video en YouTube, en todas las plataformas. En Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music, Claro Música. Buen madre, ¿dónde más está? iTunes, ya lo dije. ¿Qué? Dice, también están todos. En todas las plataformas digitales están para mí. Escúchenla, hagan el tren en TikTok y nada, los esperaré, ¿vale? Los esperaré a todos y a todas ahí, dándole. También hagan sus historias escuchando para mí. Estaré viéndolas y reposiciándolas por mis historias. Entonces, todos ya, ya mismo, activos a las 7 p.m. en el sorteo y activos escuchando para mí. Los amo. Gracias por todo el apoyo, seguir haciendo más envíos. Casi no hago envíos yo, pero me gusta, me gusta mucho hacer envíos para conocerlo. Entonces, nada. Por acá dicen Isabela Soto, estoy escuchando para mí. Qué bacano, qué bacano que estoy escuchando para mí. Te amo, mi amor. Gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, el amor que me dan. Chao, chao. Dios los bendiga. Cuídense, pues. Por favor, cuídense. Cuídense todos. Activos todas las 7 p.m. en el sorteo, en el gran sorteo que va a hacer hoy. 7 p.m. ahora mexicana, ahora colombiana, 9 p.m. en Chile y 10 p.m. en Argentina.